Un aplauso para esta vacucada fantástica que tenemos aquí hoy. Bueno, vamos a proceder a la lectura, en primer lugar, de un manifiesto que ha llevado a cabo un grupo de mujeres, el Grupo de Mujeres Iniciativa de la Concejalía de Igualdad. Le va a seguir también nuestras mayores de la Concejalía de Mayores. Y por último se procederá a leer el manifiesto del 8 de marzo, que lo van a hacer. A ver, algunas de las chicas que han estado aquí en primera fila dándolo todo y animando, por supuesto, esta manifestación, muchas gracias. También lo van a leer Mayores y luego también lo van a leer otra chica que también es una chica joven y muy reivindicativa, ¿vale? Entonces, bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos y a todas por venir. Hoy va a ser todo un éxito las concentraciones, todas las acciones que hemos programado. Os espero a todas y a todos esta tarde, que no se os olvide, a las 7, en la cocha, en Madrid, para reivindicar los derechos de las mujeres, como estamos haciendo aquí hoy. Y sin mucha más dilación, de verdad, agradeceros vuestra participación. Vamos a conseguir, entre todas y todos, al final de nuestra voz, que la desigualdad de agénero pase a la historia. Vamos a conseguir roper todas las barreras y lo vamos a hacer todos y todos juntos. Nos tenemos a la lectura, ¿vale?